. ¿Cuánto falta para que se pase esto? Quiero estar en mi casa, quiero que se termine, pero en casa voy a estar sola, es peor, no quiero estar sola. ¿Está bien lo que estoy sintiendo? ¿Es lo que hay que sentir? ¿Cami estará sintiendo lo mismo que yo? No, ella parece que la está pasando bien, entonces soy yo, me pasa a mí, estoy mal, tengo que ir al hospital. ¿Por qué Camila está pasando tan bien? No, allá está Facu, que no me ve así, qué papelón. ¿De qué se ríe? ¿Se está riendo de mí? No, la está mirando a Cami. ¿De él se ríe a Cami? ¿Se siguieron viendo desde entonces? Hija de puta, te estás gargando a mi ex, andás a ver desde cuándo. Quizás por eso cortamos, traidora, de vos Facundo no esperaba otra cosa, pero vos Camila sos una basura, no lo puedo creer. Yo me voy a la mierda. ¿Cuándo se me pasa esto? ¿Cuánto falta? Necesito un vaso de agua. El agua ayuda, sí, es pura, hace bien, el agua hace bien. No entiendo los billetes, ¿cuánto vale cada uno? Ah, no, no, estoy mal, estoy mal de verdad. ¿Cuánto es? No sé sumar, no puedo sumar. Le doy la billetera entera, que me robe si quiere, pero que me dé el agua, por favor. Sí, necesito agua, con el agua todo va a estar bien. No, no, sigo igual, esto no se sale con agua. No me miren, dejen de mirarme, actúo normal. Si sos normal, te van a dejar de mirar. ¿Cómo eras a normal? Necesito estar sola, sí. Yo quiero un lugar donde puedas estar sola. No voy a estar bien, acá está mejor. Sigue la oscuridad, que no me vea nadie. Y si hay alguien, no, no me fijé, no vea nadie, me fijé, no me fijé. Pero si hay alguien, me puede hacer cualquier cosa. Estamos solos, encerrados, me puede violar, me va a violar. No le des explicaciones, no hables con la gente, no hables con extraños, está en la merced. Nunca hay que depender de la buena voluntad de los desconocidos, eso no existe. ¿Por qué hay tanto ruido? Están todo el tiempo hablando. No se pueden casar en un segundo, me quiero oír. ¿Cuánto falta? Yo tendría que estar casándola bien, no entiendo. ¿Para qué la gente se hace droga? Entonces voy a aguantar. Sí, si vomito se me pasa, pero no tengo ganas de vomitar. No importa, métete el dedo, métete el dedo. No, no puedo meterme el dedo, no me puedo hacer eso a mí misma. Me lavo la cara y listo, se me pasa. Esa, esa soy yo, así soy yo. ¿Por qué soy tan rara? Necesito aire eso, necesito tomar aire, pero ya. ¿Por qué necesito todo? Ya es horrible necesitar. Y más si es urgente, basta, no puedo más. Me ganaron, no puedo más, ya está. Que me internen, no me importa, no quiero más. Listo, me entrego, que me encierren. Esto no va para más. Hagan lo que quieran, yo no puedo más. Esto tenía que terminar de alguna manera. Señor policía, enciérreme, por favor, yo renuncio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!